Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones locales y autonómicas del próximo 24 de mayo. Debes estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente y solicitar la documentación para votar hasta el 25 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y tendrás hasta el 20 de mayo para enviar tu voto por correo certificado. Puedes votar aunque estés temporalmente en el extranjero. Junta de Castilla y León